¿Quieres animes de terror y suspenso? La verdad hay muy pero muy pocos, pero los que van a estar en este top van a ser los mejores Y también los que más se repiten, así que ya están advertidos Higurashi no Naku Koro Ni Bueno, empezamos con este anime que... Eh... bueno, al parecer empezamos muy bien Ahora sí, algo más normal Vemos como nuestro prota se despierta y se va a la escuela Cuenta que se mudó hace poco al pueblo Nos presenta a una amiga, llamada Rena Y a otra, llamada Mion También nos dicen que la escuela del pueblo es un tanto chica Entonces todos comparten curso Le proponen a nuestro prota de ir a visitar algunos lugares del pueblo Ya que él no conoce tanto el lugar Ahí también se unen Satoko y Rika Dos compañeras de clases que son menores que ellos Viéndolo así el anime ya se está pareciendo un poco más a Nononbiyori Pero por lo que pasó en la presentación creo que no va a ser lo mismo Bueno, vemos que le pegan un poco al prota Se le ríen Ya cuando es un poco más tarde Y se están por despedir Rena le dice que tiene que ir a otro lado A lo que parece que es el basurero del pueblo Donde ella va a buscar cosas Aparece un rarito random Que le saca una foto a nuestro prota Hablan de un cadáver que se encontró ahí Pero que todavía no se encontró en los brazos Eso deja algo descolocado al prota Literalmente le deja un ojo descolocado Una vez este tipo se va Vuelve Rena y habla en un poco Y le cuenta que no sabe nada de ningún incidente Porque ella se mudó hace un año Nos pasan como si nada al día siguiente Donde el prota Entra en el único club de la escuela Uno de juegos donde están las mismas cuatro de antes Ya volviendo para su casa Le hace la misma pregunta a Mion Si sabía algo de algún incidente Y le cuenta un poco sobre una presa que se estaba construyendo Y el prota le pregunta si hubo algún acto violento o algo Pero ella dice Ese mismo día a la tarde Kiechi vuelve al basural para buscar algo Que le había interesado a Rena Y justo cuando él dice que iba a necesitar una herramienta para sacarlo Ella se va a buscar una Y él encuentra una pila de revistas viejas Donde se habla de este incidente Él pone un poco de cara de locura Y vemos como Rena está caminando con un machete Y lo dejan ahí Lo dejaron la verdad en la mejor parte Me gustaría ver algo de lo que pasa Pero bueno, eso lo van a tener que averiguar ustedes Sin antes suscribirse para no perderse ninguno de estos videos Y ahora sí, seguimos con el siguiente Osama Game de Animation Apenas empieza podemos ver que el prota está como en el infierno Y le mandan un mensaje del juego del rey Le cae una ola encima y una chica desnuda le habla Le agarra el brazo y se le desprende Bueno, al parecer vamos con otro anime fuerte Nos dicen unas palabras de que ella fue castigada Y como si no hubiera pasado nada Vemos que nuestro prota está corriendo una carrera en un festival Le sacan una foto y con esto viene un flashback Del primer día de clase de Nobuaki Nuestro prota Todos intentan sociabilizar con él Pero él no quiere saber nada Se va de la clase Y cuando vuelve lo obligan de forma amistosa Obviamente A correr una carrera Que es la que veíamos al principio Luego de eso nos muestran que a las 12 Empieza el juego del rey Y él mismo tiene unas reglas Como al prota le toca besar a una de las chicas Que es Natsuko A él lo molestan un poco Pero el prota trata de que sus compañeros entiendan Que el juego se tiene que cumplir Porque si no va a pasar cosas bastante malas Nadie le cree Y parece un loco Él pasa todo el día en la escuela Y lo encuentra Natsuko Le cuenta que ella se enamoro de él a primera vista Él le cuenta algo de su pasado Y que no quiere saber nada con ella Le llega un mensaje Y él espera su castigo Ella lo besa Pero el mensaje era de otra chica Y viene el otro mensaje Diciendo que llegaron a completar la prueba Después de eso Llegan otras órdenes del rey Él corre para buscar a todos Llega a la casa de uno Pero no llega a tiempo Ahora le empiezan a llegar muchos mensajes Que al parecer están cayendo como moscas Se llegan a juntar algunos Pero no le creen a Nobuaki Pese a que les explica que ya participó una vez Se arma un conflicto Y después de estar pegándole al prota un rato Le llega a Shuichi Este de aquí Que va a ser castigado Por no haber cumplido la orden Y explota Ahí van unas palabras Y una música épica Y termina el episodio Hasta ahora Este es el mejor de los 5 Ya veremos como siguen los otros episodios Shiki El anime empieza mostrándonos Como están buscando a alguien que estaba perdida Cuando después nos muestran lo que es un cuerpo Y claramente nos da a entender que es esta chica que estaban buscando Megumin Ahora nos retroceden un poco en el tiempo Del 12 de agosto hasta el 2 de agosto Nos muestran a una chica con vestido rosa y pelo rosa Ella es Megumin Y por lo que parece Ella odia estar en el pueblo En ese lugar solo le gustan dos cosas Una es el castillo europeo Que la verdad no tiene nada que ver con ese pueblo Y el otro Un chico que se mudó hace poco de una ciudad Y ella lo acosa a él Ahora nos mueven un poco más en el tiempo Al 6 de agosto Donde hay 3 muertos Y están entrevistando a la persona que los encontró Que al parecer Que es de una iglesia cercana Y él quería saber Cómo estaba una de las personas Que había rezado por él Pero encontró a la pareja muerta Y fue corriendo a la casa de un vecino Pero al parecer él también estaba duro La señora según dijo el forense Se murió por causas naturales Y los otros estiman Que fueron unos perros salvajes Los policías se van El monje se queda hablando con el médico Que también hizo la autopsia Y le dice Y ahora nos vuelven a pasar al 8 de agosto Que por lo que parece Megumin quiere mandarle una carta a Yuki Que es el chico que acosa Después de eso saltamos al 9 de agosto Pero a la noche Donde un camión de forma bastante turbia Le pide ayuda a la gente Para saber unas direcciones Y ahora pasamos al 11 de agosto Donde se ve que los chismes De que alguien se había mudado al castillo Se difundió por todo el pueblo Nuestra prota flashea un poco Y aparece Kaori Una amiga que estaba paseando a su perro Hablan de esos chismes Pero ella hace arte De que sean así en el pueblo Y se va al castillo Acá se torna un poco más raro el anime Megumin ese mismo día No vuelve a su casa Los del pueblo empiezan una búsqueda Y volvemos al principio La encuentran Y la verdad Muy raramente No está muerta Pero la verdad Tiene bastante pinta que sí Y así es como el 15 de agosto Megumin muere Y nos aparece un cartel De primera sangre No, este no El otro Tazuogare Otome por Amnesia Anime que empieza con Momoe Que es una nueva miembro Del club de detectives Mientras ella escribe un reporte De algo que había sucedido En la escuela Al parecer tiene un fantasma Que le está moviendo las cosas Ella entre susto y susto Aparece uno de los miembros del club Ninja Vemos que responde de una manera Algo rara Y más raro también Que siempre está enfocando En un lugar donde hay Unas tablas de madera Vemos una situación Algo particular Después llega el otro miembro Kirie Donde siguen los malos entendidos Pero van a la zona Donde tienen que investigar La historia dice Que hay un elevador Que se mueve solo Y lo llaman Hay un poco de música De tensión Y algo Lo mete de cabeza al prota Ahora volvemos A la escena inicial del anime Pero ahora nos muestran La perspectiva del fantasma Pasa toda la secuencia de vuelta Pero de manera que nos den Un poco de sentido A todo lo que pasó Tanto Ninja Como Kirie Pueden ver al fantasma Que casualmente Es la presidenta del club Volviendo al presente Ella lo patea al prota Para meterlo en el ascensor Y bajar juntos Mientras charlan Y viendo que el ascensor No tenía 4 pisos Y no 40 Yuko La presidenta Ella está muy feliz Por tener la compañía de Ninja Salen del ascensor Y Momoe habla De que casi todas las cosas Paranormales que pasaron En la escuela Era producto De un fantasma Llamado Yuko Lo que da eso Un poco de tensión Pero dice que Ella sabe donde está La tumba A lo que a Yuko Le parece algo raro Porque ella sabe Que su cuerpo está en el club Van a la tumba Hablan un rato Ella patea la tumba Se acercan a un lado Y ven un paisaje Que se ve toda la escuela El prota vuelve Se encuentra un cascabel Y nos cuenta Que ella es un fantasma Con amnesia Y también nos dicen De que ella Está atado a él A lo que seguramente Van a traer Unas situaciones Bastante locas Y bueno Creo yo Que con un poco De terror y suspenso O no Eso no lo voy a saber Porque lo voy a dejar acá Corpse Party Ya al comenzar El anime Nos meten en una escuela Bastante turbia La verdad Y nos muestran Que una chica Que al parecer Estaba desmayada Saca algo De su tarjeta De estudiante Y vemos un flashback Y ahora si Estamos en una escuela Algo más normal Donde se ve que Se están contando Unas historias de terror Hay sustos Aparece una profesora Y la hermana De uno de los chicos Y vemos que todo esto Se ve que lo hacen Por una de las chicas Que se va a transferir De colegio Para poder seguir Teniendo el grupo Tan unido como ahora Hacen como una especie De ritual A Sachiko-san Terminan de hacerlo Y hay un terremoto Cuando todo se tranquiliza Se caen por un agujero Y ahí termina el flashback Naomi se levanta Y tiene mal un pie Se ve que se encuentra Con una de las amigas Llamada Seiko Hablan un rato Dan algunas vueltas Para buscar una salida La encuentran Pero estaba cerrada Seiko propone De quedarse ahí Para cuando se haga de día Poder escapar Encuentran un lado Para quedarse Que es la enfermería Seiko se da cuenta Que no tiene el papel De la promesa Y lo va a buscar Y ahí empieza todo A Naomi la agarra Como si fuera Una especie de parálise Del sueño Ve como algo Está escribiendo En un libro Y empieza a brotar Sangre de las paredes Ella está muy asustada Pero lo vamos a tener Que dejar ahí Las próximas partes Aparte que las voy a tener Que censurar Porque hay mucho gore No quiero contar Mucho más del anime Ya que solo tiene Cuatro episodios Y sería mucho spoiler Por hoy Y bien Ya con esto Terminaría el video Si les gustó Ya saben Denle like Y bla 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 Lo de siempre Suscríbanse Chau 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 ¡Gracias!